hola hola gente soy reyrex al fin vamos a continuar la historia de pokémon relojade así que vamos a dirigirnos ya a la ruta 15 que es nuestro siguiente objetivo esta ruta también tiene un bucle así que para atravesarlo simplemente tienen que comenzar desde aquí arriba para poderlo atravesar rapidito sin mucha complicación llegan pasos esta es una ruta bastante amplia pero con una cierta escasez de objetos para lo que su tamaño con conlleva por los grandes que es la ruta en la ruta nos dirigí nos va a dirigir hacia el pantano swap uno de los lugares más tediosos del juego debido a que hay que pasar lentamente pero literalmente por un laberinto y por el pantano que nos irá reponiendo caminando mucho más lento de lo que camina y no se puede usar velocidad extrema no se puede tampoco acelerar mucho debido al pantano esta ruta no tiene casi relevancia hacia la historia del juego y su única utilidad será para encontrarnos con raikú que eso será cuando lo empecemos a liberar que cuando mientras caminemos por cualquier lado a través de la ruta tendremos diversos combates contra algunos entrenadores encontraremos objetos como carámero raro antiparalizador y defensa x ahora no recuerdo cómo entrar para agarrar está porque voy a hacer que tiene que ser desde otro punto porque no hay entrar pareciera que no entra aquí como estoy equivocando y es la entrada está desde la zona safari que eso es mucho más adelante pero bueno vamos a ver yo recuerdo que se podía pasar pero parece que no hay pase por este lado tiene que ser desde otro punto yo creo que es desde la zona safari porque no encuentro entrada para llegar a esa pokebola lo único que falta que uno llega a la pokebola y sea simplemente una simple poción no hay pase esta ruta pues podemos encontrar ciertos pokémones de tipo veneno ya que están viendo uno el zorrillito también sale droids y pidgey pilloto cuál es más fue lo que me sale muy importante pueden capturar a snowball y más que están buscando la piedra ninfa pueden atrapar varios esnobos para poder conseguir la piedra ninfa que los esnobos lo tienen equipada y algunos se preguntarán para que esa piedra bueno esa piedra servirá para si él comenzaron con ibis les puede ayudar para que evoluciona a silvión con esa piedra 9 que objetos ocultos hay porque parece que lo único objeto que me está indicando exacto es esa porque bola ya creo que no hay más nada esta es la segunda parte de la ruta 15 esto es lo último antes de llegar al pantano nada también sale la mula salvaje justo en este punto donde estoy encontraremos a raicu pero eso es cuando lo hayamos despertado eso será mucho más adelante así que por eso no se preocupen parece que no sale en esta ocasión primero hay que despertar al igual que un pokémon gear gol y soul silver oro y plata original donde están en la en la torre quemada y debe y tienes que despertarlo aquí va a ser igual primero tienes que despertarlos y después ir a sus a las tres ubicaciones donde están cada uno ubicados para que después vuelvan a huir y después que hayan huido de la zona donde los encontraste estando estáticos simplemente esperará de que aparezcan de este tipo que ya ellos en cuestión aparecen por sí solos al frente tuyo recuerden también qué que para si quieren ver una mejor aventura de porque monro lo ha de visite en el canal de eremi 04 le dejo el link y échale un vistazo y comenten que vienen de mi parte recuerden que en la descripción estará el link de su canal para que lo comenten y le de un comentario diciendo que ven de mi parte con eso me despido y hasta la próxima cualquier duda recuerden me lo dejan en los comentarios y en la descripción también estará la guía escrita para los que necesiten necesiten alguna otra información que no les haya mostrado en el vídeo hasta la próxima